¡Hola! ¡Hola a todos! Gracias por estar aquí, muchas gracias. Qué locura, ¿verdad? Hace un par de meses nos veíamos en el estreno de Charlie, de Chocolate Factory. Y unos cuantos meses después estamos estrenando este show con Fede y los vecinos. Vele que es una locura, estamos muy contentos. ¿Cómo nos está viendo en esta faceta? Pues como empresarios. Amigo, es complicado. Fíjate, nuestro país está atravesando una crisis que todo mundo, yo creo que no solo México, todo el mundo estamos igual. Y está siendo complicado por el lado de la empresa, pero por el lado del artista, del creador de contenido, de producción, estamos muy felices. Nos sentimos como peces en el agua. La verdad, extrañábamos mucho hacer producción. Como Diego lo dice, tuvimos Charlie en la fábrica de Chocolate hace algunos meses y pues no paramos y pretendemos no parar. Queremos seguirle con esto. Nos está yendo muy bien, gracias a Dios. Les puedo decir que las dos funciones de hoy están totalmente agotadas. Estamos felices por eso. Qué padre porque habieron una tercera. O sea, al final esto ha sido un fenómeno. Y vemos ahorita que ya hay cientos miles de personas aquí. Las dos funciones de hoy están agotadas. Las dos de mañana sobran 180 boletos. Estoy seguro que se van a agotar. Abrimos nueva fecha el primero de octubre para festejar a Fede en su cumpleaños. Y próximamente en unos tres, cuatro días sacaremos la gira internacional y también nacional. Qué padre que los bolés han invertido su lana en apoyar a nuevos creadores de contenido. Porque me queda claro que esto es una inversión por lo que vimos ahorita de muchos cientos miles de pesos. Y que ustedes meten su lana como con Charlie para esto, para que los creadores de contenido se acerquen de una forma viva al público. No nada más nosotros. Alex Goh que es nuestro socio de la mano toda la vida. Es una persona que ha creído en nosotros y hay que agradecerlo. También ha creído en nuestras locuras. Ha creído en los creadores de contenido que muchas veces nadie cree. Que creen que hacer videos de diez minutos es muy sencillo. Y no lo es. Así es que, pues felices de invertir nuestra lanita en nuestra gran pasión que es el espectáculo en vivo. Venga, diviértase chicos. Gracias, gracias por estar aquí. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.